Queridos miembros de la Estaca Litoral, los invitamos a esta conferencia Estaca Especial, donde tendremos la reorganización de la presidencia de la Estaca, sostendremos a la nueva presidencia de la Estaca y recibiremos mayor instrucción de nuestros líderes del área invitados. Los esperamos este sábado a las 19 horas para la sesión de adultos y luego el domingo a las 8 horas para la captación de líderes, tanto hermanos como hermanas, y por último a las 10 horas del domingo tendremos la sesión general. Invitamos a cada uno de ustedes a que se prepare para este evento tan especial de nuestra Estaca. Como parte de esa preparación los invitamos a leer y analizar el mensaje de la Leona de junio del 2013 titulado 5 formas de seguir el consejo de los líderes de Estaca. Como presidencia de Estaca, junto al presidente Arcos y al presidente Michelec, les amamos y rogamos que durante esta conferencia su fe en el Señor Jesucristo sea crecente y puedan acercarse más a Él. Los esperamos. Estaca, junto al presidente Jimmy B clouds y muо workforce de estaca. Os esperamos. Correa de Sintoniza